Perdimos 40 millones de dólares, estamos hablando de alrededor de 2.200 millones de pesos, si los calculamos al 55. ¿Y por qué perdimos 40 millones de dólares en la compra de vacunas de AstraZeneca? ¿Y por qué este tema, más allá de la indignación civil, es incluso interesante y quizás decisivo en términos políticos? Paso a explicar. La razón por la cual literalmente hemos perdido 40 millones de dólares se debe a las cláusulas que aceptamos firmar de cara al contrato de AstraZeneca, que en digamos en un ejercicio objetivo tenemos que decir que también son las mismas cláusulas que se firmaron en el contrato de Pfizer y que son las mismas cláusulas que incluso en la Unión Europea, países de avanzada como Francia, España o países que uno presupone que son digamos más desarrollados que el nuestro, aceptaron entrar en eso. Y ese es un punto que no podemos dejar pasar, porque cuando a usted lo ponen a firmar algo en lo que quien le vende a usted establece que no se hace responsable no sólo a que haya fallas en los tiempos de entrega, no, esto va más allá señores, porque se está hablando de que incluso la empresa en cuestión, en este caso AstraZeneca, y quiero que escuchen esto, porque es insólito, inaudito. Atención a esta cláusula, una en la cual la empresa se desprende de responsabilidad en torno a la calidad de lo que entrega. Entiéndase, para que usted lo coja más al vuelo, que si tú me estás pagando a mí por un producto X, tú tienes que consentir, digamos renunciar a reclamar en caso de que lo que yo te entregue esté defectuoso. Esa cláusula está. No sólo se desvincula la empresa de responsabilidad en cuanto a los tiempos de entrega. Me explico, si nosotros acordamos verbalmente que hay una franja temporal de tres semanas, un mes para entregar ese producto, en este caso las vacunas, y las mismas llegan como es el caso ahora, cuando ya el país literalmente no las necesita. Yo tengo que aceptar eso. Pero el presidente intentó irse a un arbitraje internacional, pero desistió de esa idea. Nosotros imaginamos que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el señor Antoliano Peralta, le hizo saber al presidente que a raíz de lo que se había firmado en esas o esas cláusulas que se aceptaron, era imposible tener éxito en un arbitraje internacional porque nosotros ya consentimos aceptar un producto incluso defectuoso y no podíamos reclamar. Esto es algo doblemente insólito porque se trata de un producto que afecta directamente mi salud. Entonces, tú no puedes, en nombre de los ciudadanos, renunciar al derecho a reclamar y hacer demandas porque esto es algo que se confeccionó en el ámbito de lo humano y lo humano tiende a ser errático. Pero además, yo les voy a preguntar a ustedes algo muy básico. Si tú vas a pagar por algo, ¿lo pagarías con confianza y tranquilidad si la parte que te va a vender te dice que no se hace responsable si lo que ella vende sale mal? Por supuesto que no. Eso quiebra la base misma del capitalismo. Eso quiebra la base misma del comercio porque está apuntalando directamente a lo más esencial en esa interacción económica humana, que es la confianza. Sin confianza no se puede llevar a cabo ninguna acción humana con éxito. Y ese fue el arbitrario trato en el que entramos, no solo con AstraZeneca, que nos vendió cada dosis a unos cuatro dólares, eran diez millones, por ende cuarenta millones, un asunto de aritmética elemental. Ahora, ¿por qué luego de establecer la razón siquiera es fáctica por la cual no se puede demandar AstraZeneca? Tenemos que irnos al ámbito político por algo simple, señores. Otro de los elementos que salió a relucir, o que más bien se dice salió a relucir cuando se entró en discusión con AstraZeneca, fue la supuesta irregularidad del tema de la compra. Y es ahí donde esto se hace político, porque no crean ustedes que el principal partido opositor, que no es la fuerza del pueblo, por lo menos hasta ahora, sino el PLD, va a dejar pasar eso por alto. Y aquí les voy a revelar algo que va a salir más adelante. Supuestamente, hay una figura del gobierno beneficiada con esa compra-venta de vacunas a AstraZeneca. Hay una persona del gobierno que cobró su comisión de esos cuarenta millones de dólares, o al menos eso es lo que nos pretende revelar el PLD en lo adelante. Sabemos que ese partido no es la organización público-cívica más indicada para hablar de corrupción, sabemos perfectamente que es, a nivel moral, incluso la menos calificada para eso. Pero eso no quiere decir, en caso de que todo lo que ellos vayan a decir sea mentira. Ojo con eso. Me parece a mí, en verdad, que Luis Abinader está plenamente consciente de que ese escándalo, ese despilfarro de AstraZeneca va a tocar el Palacio Nacional. No directamente con él, sino con una figura de su gobierno que estuvo involucrada en ese asunto. Y al más puro estilo de los tucanos, al más puro estilo de los sobornos de Odebrecht, ese tema va a explotar. Yo sé que el presidente tiene la excusa perfecta de cara a su figura de que él hizo esa compra en tiempos de emergencia y de que tenía el precedente de que cuando se dio la, digamos, la efímera, si se quiere, pandemia de la gripe H1N1, los países que no compraron adelante se quedaron sin vacuna. Aunque eso finalmente no pasó a mayores. Y guiado por ese precedente, pues, nuestro presidente entró en ese pacto diabólico. Porque no hay otra forma de la que se pueda describir o en la que se pueda describir ese, entre comillas, negocio que hicimos con AstraZeneca y luego con Pfizer. ¿Cómo es eso de que yo tengo que comprarte algo y si sale mal lo que yo te compré, no te puedo reclamar? ¿Cómo es eso de que si tú y yo pactamos un tiempo de entrega X y tú vienes y me entregas a mí cuatro o cinco meses después, yo tengo que aceptarte ese producto? Sonriente. No, eso no se corresponde con la lógica del buen capitalismo. Pero en esa misma línea, lamentablemente, esos 40 millones de dólares que, por cierto, el gobierno pretende recuperarlos haciendo un canje, me explico, y dejé quizás lo mejor para el final. Ahora, oigan esto, lo que pretende el gobierno, señores, es que AstraZeneca sustituya las vacunas por productos de salud que son necesarios en el país, como por ejemplo, medicamentos para la hipertensión y medicamentos contra la diabetes. A mí en particular, esto no me parece, digamos, muy descabellado, pero sí me quedo con la indignación como dominicano de que nos faltaron el respeto como nación y ahora no podemos hacer absolutamente nada al respecto por unas benditas cláusulas anticapitalistas, antipractica buen comercio. Ahora, lo que me queda a mí, yo no sé, y dejo esto en el aire, es si la manera en la cual el partido de la liberación dominicana vaya a usar este expediente de los 40 millones de dólares de AstraZeneca y la supuesta figura del gobierno que comisionó y que eso va a explotar, no sé si muchos no puedan evitar resistir la tentación de ver eso como una especie de venganza. Y lo digo porque en caso de entonces, estaríamos nosotros siendo manipulados por el PLD. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, abriendo también sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida con una sola inversión, una gran solución. Llama ahora mismo a ser solar los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Descubre todo lo que el sol puede hacer en tu vida cotidiana con ser solar. Esa imponente jipeta Mercedes Benz que ven ahora mismo en sus pantallas año 2015 en excelentes condiciones en tan solo 38 mil dólares negociables. Oye bien, 38 mil dólares negociables. Esa palabrita es muy seductora en el mundo de los negocios en República Dominicana. Nos llega a través de los clasificados. Escríbenos si te interesa comprar este vehículo para que lo veas en persona al 849-638-8652. Pero ojo con algo que tú también puedes anunciarte en los clasificados. Tenemos también una propiedad en Santo Domingo Este. Es el actual local de la Fiscalía del Trabajo en Santo Domingo Este. Más de mil metros cuadrados en tan solo 33 millones. Oye bien, más de mil metros cuadrados ahí puedes en caso de construir alguna casa bastante grande porque estamos hablando de más de mil metros cuadrados. Lo estás viendo en tu pantalla ahora mismo en los clasificados. Cualquier información adicional o si quieres ver esta propiedad puedes escribirnos también al 849-638-8652.